Hola, hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, ahora vengo con otro video, disculpen si escuchen, a mí está mi perrito ahí, está como... Está chiquitito, parece que tiene malestar estomacal, creo yo. Bueno, este es un video para hacerle a personas que no le bajan la menstruación. Ya había hecho un video anteriormente, yo sé que muchas, pues ya la que han visto este video, pues no es para ustedes. Entonces, prácticamente hay chicas que no le bajan la menstruación, tienen problemas, hay personas que tienen hasta años que no le bajan la menstruación. Prácticamente usan diferente tipo de pastillas, ¿no? Cuando uno va al hospital, lo primero que le dan que unas pastillas para nivelar que no sé qué cosa, eso no le va a funcionar. Así que si usted está tomando ese tipo de pastilla... Disculpen, mi perro está jugando. Oiga. Si usted está tomando ese tipo de pastillas, de una vez le digo que no le va a funcionar. Yo duré casi un año y medio, hablando de años atrás, me daban pastillas según para que me bajara deprenadamente, me jodieron todas las hormonas y prácticamente nunca vi mi menstruación. Hay una fórmula que es bien fácil y rápida. Hay muchas que le vienen, le vienen, salían, muchas han venido, vale, ha bajado la menstruación, le ha bajado con la ruda, la pura ruda. De hecho, tienen que hacerlos dos veces en el día, en la mañana y en la nochecita. De hecho, usted haciéndolo todos los días, va a sentir dolor aquí en la parte baja, va a sentir como, como es eso, como calambre. Le van a empezar a dar como retorcijones. Es normal los primeros días, no se alarmen. De hecho, hay muchas que lo dejan de tomar. Si usted lo deja de tomar, si usted empieza a tomar, vamos a poner una semana y usted ya lo deja de tomar, prácticamente no le va a funcionar. Agarren eso, incluso también el propio suapantre le ha bajado la menstruación a chicas. Mezclen lo que es una cucharadita de sopa entre con una cucharadita de la ruda. Le va a funcionar, no lo hagan con azúcar. Háganlo dos veces o tres veces. Si usted lo puede hacer tres veces al día, mucho más mejor. Hay chicas que con antridos, éxito, que le ha bajado. Esto igual también, hay personas que dicen, ay, que sufro de muchos dolores. También lo que es en la parte, en la parte baja. Incluso voy a mencionar esto aquí a las chicas que no le baja bien. Incluso a las que le baja bien. Muchas dicen que han visto cuajorones. Prácticamente no sabían ni si estaban tapadas. A veces que uno se tapa de los mismos cuajorones que uno tiene. De que no le baja bien la menstruación. Hay veces que uno no se da de cuenta que si uno ya le bajó bien o no bien. De hecho, chicas, háganlo dos veces o tres veces. Suapantle con la ruda. Destapa, limpia el vientre. De hecho, usted no tiene que estar embarazada para hacer este paso. Prácticamente es algo que es natural. Son tesis que la va a limpiar a usted prácticamente. La menstruación no la va a ver usted de un día para otro mínimo. Hay personas que lo han visto a la semana. Hay personas que lo han visto a los cuatro días, cinco días, dependiendo. Cómo usted lo hace, mucho más mejor. Si usted lo hace, puro, puro, puro. Tres cucharadas de ruda. Y le avienta una cucharada de suapantle. Tres lo más fuerte que hay, hay chicas que han visto su menstruación a los tres días. Pero haciéndolo lo que son tres veces en el día, es importante que usted lo haga. Incluso es importante también que ande trayendo una toalla. Porque hay una que se llevó hasta el té preparado para su trabajo. Y de hecho, no pensó. Nomás le daban los cólicos, eso que le dan aquí abajo. Cuando usted ya empieza a sentir ese coliquito abajo, aquí en el vientre, quiere decir que ya viene. No lo deje de tomar. Incluso le había dicho a muchas que le tomaran los cominos. Los cominos prácticamente no le viene afectado porque hay muchas que son bien fuertes del vientre. ¡Wow! Hay muchas personas que sí, la ruda, pura ruda sola, es lo más mejor. Incluso el propio suapantle le ha bajado la menstruación a chicas. Si usted quiere intentarlo así, inténtelo, el puro suapantle con la ruda también. Uno y uno lo puede hacer una cucharada de suapantle y una cucharada de ruda o un banchoncito. No tengo la ruda aquí, pero lo voy a decir más o menos. ¡Ay, Dios mío! Algo así. Así lo puede agarrar y así lo puede echar, que sea poquito y poquito cada uno. Es importante que lo hagan todos los días. Si usted empieza y después ya mañana dice, ¡Ay, ya no lo voy a tomar! Ya no empieza a sentir los dolores. Si usted empieza, obvio, hay chicas que no empiezan a ver su menstruación, que mucha menstruación. Pero empiezan viendo sangrado, que es lo más importante, ¿no? Lo más importante de ahí, incluso comer bien también. No estar tomando pastilla. Hay muchas chicas que me están tomando los tesis y están tomando la pastilla. No le va a funcionar porque las pastillas, de hecho, no va a ver su menstruación. Yo duré casi un año y medio tomando para la... Y me jodieron todo lo que se llama las hormonas. La única fórmula es la ruda y el suapantele junto, o la pura ruda, o incluso el puro suapantele también. Aquellas que no le bajan, lo más fuerte, más fuerte que pueden ser, son los dos juntos. La ruda con el suapantele. La única forma que usted le va a bajar la menstruación, haciéndolo tres veces en el día. Si usted puede, hágalo tres veces. Eso sí que te alerta porque le van a dar como retorchijones. Se siente en primeros días. Esos son los síntomas que usted va a sentir. Como dolor en la parte baja. Usted puede sentir, ay, ya me va a bajar. Pero tiene que... Cuando usted siente ese dolorcito, tómelo. Incluso si usted lo hace, ya en la nochecita para dormir, le voy a sugerir que le agregue dos pedacitos a la ruda con el suapantele. Que le agregue dos pedacitos de jengibre cuando esté en su casa. No le estoy diciendo que para que vaya a la calle. No, no, no. Hay veces que en ese mismo momento, usted echándole el jengibre, que es lo que pica, le va a ayudar más también. Pero siempre y cuando usted esté en su casa también. Porque muchas chicas lo toman y van a la calle o van a trabajar prácticamente. Tenga mucha precaución a hacer esto. Y si tiene que salir, prefiero que no lo tome mejor. O llevarse una toalla con usted para que no lleguen a pasar un accidente. Hay una que me dijo, solacito, esta cosa me destapó. Y yo estaba, bueno, pues, lleven sus toallas con usted. Y si ustedes están tomando algo que es para usted, para que cualquier momento puede pasar, ¿no? Incluso, eso le ayuda bastante. Le voy a decir también a las personas también que tomen la... Hay chicas, la ruda también la pueden mezclar lo que es con el diente de león. Es buenísimo también la flor de muerto. Líguenla también. Y le pueden echar un poquito de... Bueno, lo que es ruda, su apantre y un poquito de diente de león. Es buenísimo, buenísimo eso incluso cuando usted está en su casa, que usted ya sienta que ya le está bajando como manchita. Aviéntele un pedacito de jengibre y van a ver, chicas, no lo van a necesitar doble haciendo esto. Esto es lo único que le puede bajar la menstruación. Ahora, le voy a repetir. Si usted lo toma hoy, como muchas que tengo acá, le digo, ¿cuántas veces lo tomaste? ¿Cuántas veces lo hiciste? Hay veces que las personas no escuchan bien, no haces bien los pasos y ahí es donde viene el problema, ¿no? Prácticamente esto es lo único que le va a ayudar a usted a bajar la menstruación. Hay chicas que no le gustan los testes, pero lo siento mucho. Lo más calientito que usted se lo pueda tomar, mucho más mejor. No para que pueda bajarle la menstruación. Es la única forma. Miren, yo gracias a eso estoy yo mimito acá. Si no yo tuviera... Eso hace que su vientre te dé uno como que si uno te hubiera embarazado. Esa inflamación que uno tiene. Hay veces que uno se pone hasta de mal humor. De que no le bajan la menstruación. Las hormonas de uno están arborotadas. Si usted tiene problemas de hormonas también incluso. Siga las instrucciones con la receta. Le va a funcionar. Hágase esos testes también. Aunque usted le baje la menstruación, hágaselo para que se pueda limpiar. Mientras más limpio usted se limpie, mucho más mejor. Esto lo va a hacer cuando usted esté menstruando. A la que no menstruan, lo van a hacer todos los días. Porque obvio no están embarazadas. Van a hacer una prueba de embarazo. Va a salir negativa. Y pues no hay posibilidad de que estén embarazadas y no baja la menstruación. Tiene que haber menstruación para que uno se pueda embarazar, chicas. Así que a tomar los testes. Porque no hay pastilla. No hay nada que le ayude a que le baje la menstruación. Créanme que yo se lo estoy diciendo. A mí hasta me inyectaron. A mí hasta me dieron unas pastillas para la... Lo dije en un video. No me acuerdo el nombre. Pero está en un video acá. Eso me quitó hasta mi ovula. Yo ni se... Yo ni ovulaba porque esas pastillas me pusieron parrapabajo. Y había otras compañeras también que le estaba pasando lo mismo. Y prácticamente desde que yo saqué el video a la luz. Tenga mucha precaución. Así que hagan esto. Que estos son estos testes. Esos testes. Deja eso. Le van a ayudar bastante. Incluso usted... Quizás se tarden como una semana, dos semanas. Mientras más usted lo hace, mucho más mejor. Cuando usted no trabaje, que esté en su casa los fines de semana. Hágalo tres, cuatro, cinco veces. Si es sugerible, pero es importante que lo haga todos los días. No se cansen de hacerlo. Son unos tesecitos. Así como usted se preparará un cafecito. Haga lo mismo. Busque la ruda. El suapantle. Aquellos también lo pueden hacer con la pura ruda. Pero traten de echarle un poquito más para que sea... Mientras más espeso usted lo tome el té, mucho más mejor. No azúcar. Tres veces si puedan. Hágalo tres veces. Ustedes van a ver. Después de comida. Prácticamente va a sentir retorcijones. Si usted siente esto para el segundo té, aviéntelo un poquitito de jengibre. Y van a ver. Con eso van a tener. Un besito chiquita. Espero que este video le ayude a muchos de ustedes. Dios me la bendiga cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video.